Bienvenidos al presente contacto informativo en directo. Cuando son las 7 y 4 minutos de la noche, nos trasladamos rápidamente al Palacio de Miraflores para escuchar palabras del Vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Adelante. Muy buenas tardes a todo el pueblo de bien de la patria venezolana. Nuestro presidente Nicolás Maduro Moro me pide conversar con el país a efectos de informar y también dar tranquilidad a todo nuestro pueblo, a todas nuestras mujeres, a todos nuestros hombres de bien. Cuando nos encontrábamos en el acto en homenaje del 81 aniversario de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, en el momento en que estaba culminando el acto con la participación de finalización de este muy importante evento en la Avenida Bolívar de Caracas, exactamente a las 5 y 41 minutos de la tarde, se escucharon unas detonaciones que las averiguaciones ya establecen con claridad que correspondían a artefactos voladores de tipo dron, varios artefactos voladores que contenían una carga explosiva que detonó en las cercanías de la tarima presidencial y en algunas zonas del desfilo. La formación de nuestros efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana se mantuvo y todo el trabajo que se ha hecho inmediatamente después ha permitido establecer ya con evidencia que se trata de un atentado en contra de la figura del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que para tranquilidad de todas y de todos ha resultado completamente ileso y se encuentra en este momento realizando su trabajo habitual y en reunión permanente con el alto mando político, con los ministros y con el alto mando militar de la República Bolivariana de Venezuela. Lamentablemente, esas detonaciones generaron algunas heridas en 7 efectivos de nuestra Guardia Nacional Bolivariana que se encontraban en el lugar del desfile, todos y todas están siendo atendidos en estos momentos en los hospitales establecidos para tal fin. En unos pocos minutos, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros se dirigirá al país para informar de forma más detallada acerca de estos eventos contra la tranquilidad, contra la paz de la República, que no evidencian sino desesperación que ya veníamos notando en algunos voceros de la ultraderecha venezolana, que no evidencian más que el odio que hemos denunciado de manera permanente de aquellos que siendo derrotados en el terreno político, siendo derrotados en el terreno de la guerra económica y siendo derrotados en todos los frentes que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos dejan en recurrir a prácticas criminales, brutales, arteras. Fracasaron. Nuevamente, fracasaron. Nuestro presidente Nicolás Maduro se dirigirá al país y queremos decirle a todo el pueblo que nuestro presidente Maduro protege a toda la patria venezolana, protege a todo el pueblo venezolano. La paz de la que gozamos, la paz que disfrutamos todas y todos y que incluso disfrutan los representantes de la oposición venezolana, existe porque el presidente Nicolás Maduro se ha mantenido firmemente en apego a la búsqueda de la paz de la República y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fracasaron y seguirán fracasando. Afortunadamente, todo un pueblo está con el presidente y a todo ese pueblo le decimos que nuestro presidente Nicolás Maduro está en perfecto estado de salud, en perfectas condiciones y en los próximos minutos estará con ustedes, como ha estado tantas veces, como siempre está, junto a ustedes, construyendo la patria grande, la patria de Bolívar, la patria de Chávez. Buenas noches.